Bienvenidos a la clase de hoy Bueno, vamos ahora a concluir nuestro problema habíamos dicho que hay dos rutas tiempo 1, lo dijimos, va a ser el tiempo de AC más tiempo de CB y el tiempo 2 es igual simplemente de AB vamos a calcular primero el tiempo 1 el tiempo 1, si un 1, sería el tiempo de AC sería distancia entre velocidad entonces sería, aquí sería distancia entre velocidad más distancia también acá entre velocidad simplemente aquí hicimos, entonces el tiempo 1 es igual distancia va a ser 9 kilómetros que va a remar a una velocidad de remo de 4 9 cuartos más distancia de C a B, perdón, distancia de A a B aquí es A a B, perdón, distancia de C a B que va a caminar, entonces la distancia que hay es 15 15 entre la velocidad de caminar es 5 ok, muy bien, esto es igual aquí con la calculadora decimos que 9 entre 4 más 15 entre 5 son 5.25 ok entonces aquí, aquí sería simplemente este se tendría 5.25 horas si si él se viene de A a C y de C a B se tardaría 5.25 horas ahora si él se va directamente de A a B ¿cuándo se tarda? entonces vamos a ver que les dice que aquí de acuerdo al teoreo de Pitágoras que es la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 15 al cuadrado esto nos da 17.5 kilómetros realmente la distancia que hay de aquí del punto A al punto B son 7.5 kilómetros que lo va a hacer remando pues aquí decimos que el tiempo de A a B que el tiempo 2 es igual a la distancia que son 17.5 entre 4 vemos que el tiempo 2 es igual a 17.5 entre 4 igual se tardaría 4 horas punto 37 horas ¿si? entonces ya aquí estamos ya viendo dos resultados es que si él se va de A a B o sea se va remando en forma recta hasta la meta se tardará 4.37 horas si el primero se va a la costa remando y luego caminando se tardará 5.25 entonces aquí vemos que a él le conviene irse remando de A a B ¿verdad? esto es sin saber cálculo ¿verdad? son nomás unas opciones pero entonces hay una tercera opción y la tercera opción la vamos a manejar de la siguiente manera dice no la tercera opción es de que yo voy a remar y voy a llegar a un punto digamos a un punto a un punto P ¿verdad? que no sé dónde es ¿verdad? y realmente ahora voy a usar esta trayectoria o sea voy a ir de de A a un punto P y de P a B a la meta pero no sé y no sé no sé cuánto a cuánto esta sería esta entonces como no sé cuánto vale esto simplemente aquí voy a decir que esto vale X o sea la distancia que de aquí a aquí vale X y es lo que voy a encontrar y de aquí a K sería 15 menos X de aquí hasta K entonces voy a recorrer la distancia que hay de A a P y de P a B entonces para saber cuánto hay de A a P pues tengo un triángulo rectángulo 9 y X que va a ser la raíz cuadrada la raíz cuadrada de X cuadrada más 9 al cuadrado que son 81 ¿si? entonces simplemente aquí ahora voy a cambiar una tercera opción mi tercera opción va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más 81 que es la distancia entre la velocidad del remo que es de 4 más la distancia que hay del punto P al punto B que es 15 menos X 15 menos X que no voy a caminar entre la velocidad de la caminata que es que es 5 ¿si? entonces esto es lo que se dice que es el número 3 que pero es el número 4 de nuestro método de solución que representamos el tiempo en función de X entonces simplemente dice que derivemos esto y es lo que vamos a derivar igual y lo igualar a 0 bueno aquí para derivar esto vamos nomás a cambiar aquí vamos a poner vamos a poner aquí X cuadrada más 81 a la 1 medio más 15 entre 5 es 3 menos X sobre 5 derivando de prima 3 igual aquí aquí es 1 medio ah bueno aquí es sobre sobre 4 aquí es ponemos 1 medio que multiplica a X cuadrada más 81 a la 1 medio menos 2 medios por la derivada de lo de adentro que es 2X todo sobre 4 más la derivada de 3 es 0 menos la derivada de X sobre 5 es 1 quinto ¿ok? muy bien entonces aquí vamos a igualar esto a 0 para aumentar el valor de X y aquí por pronto este 2 se va con este 2 y nos va a quedar X cuadrada más 81 a la menos 1 medio sobre 4 menos 1 quinto igual a 0 por lo tanto este baja nos va a quedar 1 sobre X cuadrada más 81 a la 1 medio con el 4 igual a 1 quinto ¿ok? bueno entonces aquí para quitar un medio podemos elevar todo al cuadrado nos va a quedar 1 sobre 4 por 4 16 por X cuadrada más 81 igual a 1 sobre 25 esto para arriba y esto para abajo nos va a quedar 16 que multiplica a X cuadrada más 81 igual a 25 donde X cuadrada más 81 es igual a 25 entre 16 donde X cuadrada es igual a 25 entre 16 bueno aquí algo ah perdón aquí es un medio un medio este a ver este 4 por 16 un medio sobre el 5 este paso para acá 25 6 entonces va a quedar ah pero me está faltando el 2X aquí está me está faltando esta X ¿sí? me está faltando aquí esta X entonces aquí queda por una X aquí aquí está una X acá aquí si está la X arriba ahora sí entonces este es 25 este por este aquí es 25X aquí es 25X pues aquí no es esto ¿verdad? 25X ok entonces va a quedar aquí X cuadrada esta pasa para acá menos 25 sobre 16X más 81 igual a 0 ah pero todo es al cuadrado entonces si es al cuadrado aquí también es al cuadrado aquí es al cuadrado aquí es al cuadrado y aquí es al cuadrado entonces esto por lo tanto esto es igual a va a quedar 25 entre 16 va a quedar 25 entre 16 igual a 1.56 que es X cuadrada menos 1.56 X cuadrada es igual a menos 81 X cuadrada va a ser menos 0.56 es igual a menos 81 y aquí X va a ser igual 81 entre 0.56 81 entre 0.56 es 144 y raíz es igual a 12 kilómetros entonces aquí nos dice que el punto donde él debe desembarcar debe ser 12 kilómetros entonces quiere decir que viendo aquí nuestro diagrama este va a ser 12 kilómetros entonces si son 12 kilómetros vamos a ver ahora sí dónde va cuánto se va a tardar entonces vamos a hacer lo siguiente aquí decimos que digamos que es 12 entonces vamos a decir que aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer vamos a hacer así el tiempo 3 va a ser igual va a ser va a ser el tiempo de A a P más el tiempo de P a B ok entonces el tiempo 3 es una opción el tiempo de A P cuál es la distancia que va a recorrer como sabemos que es la raíz cuadrada de X cuadrada más 81 entre la velocidad de remarca es 4 más aquí va a ser simplemente 15 menos X entre la velocidad que es 5 pero X es igual a 12 nos incluimos en un 12 hacemos tiempo 3 es igual a raíz de 12 al cuadrado más 81 entre 4 más 15 menos 12 entre 5 ok y el tiempo 3 es igual aquí 12 al cuadrado más 81 la raíz 12 al cuadrado más 81 más 81 son 2.25 la raíz de 2.25 es igual a 15 y luego entre 4 entre 4 aquí sería 3.75 más 15 menos 2 entre 5 que son 15 menos 12 entre 5 sería 12.6 perdón 15 menos 12 igual a 3 entre 5 sería 0.6 0.6 entonces el tiempo 3 sería más 3.75 sería 4.35 4.35 que se tardaría vamos a irnos de de A a P y de P a B si yo comparo el tiempo 1 que me dio el tiempo 1 y el tiempo 2 yo veo que si voy rectamente si me voy remando directamente me tardaría dijimos 5.25 5.25 horas si y el tiempo 2 me había dado 4.37 horas entonces si me voy primero al punto P me tardaría 4.35 o sea me tardó menos que yéndome directo entonces ese sería mi resultado ok y para saber si es mi resultado este lo vamos a ver en el siguiente video para ver comprobar que se domina muy bien sigamos adelante no se vayan ok